Gracias compañero, sobre este tema me acompaña Dagoberto Suazo, directivo de El Café, Comayagua, ahora también en El Paraíso, con motosierro en mano cortando la finca, se dicen que por los bajos precios y el poco apoyo por parte del gobierno. ¿Se justifica este tipo de acciones? ¿Qué se puede esperar? Don Dago, un gusto saludarle. Muchas gracias, no, de ninguna manera se justifica y son acciones totalmente aisladas. Además, el que es productor de tradición, el productor de café, cuida independientemente de que en este momento los precios están bajos, que no es la primera vez. Observamos que en el 2000 al 2003 llegaron a 52 dólares, ahorita anda a promedio de 100 dólares y la mayoría de la composición es pequeño productor, yo diría el 90%, y ese pequeño no va a botar su patrimonio. Ahora, gente que tiene otros ingresos, me imagino que son estas personas que han llegado a esa locura, a esa irracionalidad, pueden hacerlo. La mayoría de los productores, aún los que tengan otros ingresos y estén, digamos, cuerdos, que su razonamiento sea, digamos, consecuente, con la realidad del café no lo va a hacer. ¿Puede tener incluso, puede tener un tinte político este tipo de acciones? Podría ser, pero ahí a quien se está dañando es a él, a su familia, a la naturaleza, no al gobierno, pues. Si no hay apoyo del gobierno, que esto no es nuevo, eso no es óbvio para que tomemos este tipo de actitudes, es el llamado, es más bien a todos los productores y productoras de café a nivel nacional, a cuidar nuestras unidades productivas, los precios van a mejorar, no es la primera vez que lo decimos. En el pasado hubo incluso funcionarios que dijeron que había que dedicarse a otras actividades, después tuvimos precios arriba de 200 dólares y esa realidad se va a repetir. Bueno, muchas gracias. Don Dagoberto Suazo, directivos de los productores de café sobre esto que está ocurriendo en Comayagua, con motosierra en mano hace un par de días también, otro productor cortó su finca y ahora también en el Paraíso. Y esto preocupa a los productores, aunque ya ustedes han escuchado. Junto a Luis Fiallo, se voy con ustedes al estudio principal. Gracias.